Esto estuvo en el jabo, ocho años en el espacio estoy tocando el jabo Bueno, no se puede tocar Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Astro Vlog Como mencioné en el vlog anterior, quiero hacer tres videos a la semana Lunes, miércoles y viernes, eso no lo dije en el vlog anterior Ya publiqué el lunes y el día es miércoles y estoy publicando este Igual este de hoy día está un poquito desordenado Hoy día hay muchas cosas, desde grabaciones del podcast hasta el Hubble El telescopio espacial Hubble Bueno, yo estaba en Leiden, Holanda, y fui a la universidad Que le llaman el observatorio de Leiden No tiene cúpula, pero le llaman el observatorio de Leiden Y fui a grabar episodios del podcast Voy a grabar podcast ahora con una gran amiga mía Chilena, ahí está aquí en Holanda Hola Janet Contreras, una gran astrónoma Mira, ahí tengo instalado todo, vamos a grabar podcast Varios me han preguntado cómo trabaja un astrónomo Aquí Janet está haciendo trabajo Y yo les voy a mostrar lo interesantísimo que es Cómo trabaja un astrónomo Así trabajan, miren Con cuatro monitores Típico que hay cuando hay un descubrimiento Y van a alguien así como A entrevistarlo y tenéis que hacer Como que estáis trabajando Pero aquí tú estás Estás trabajando porque vas a dejar algo corriendo Sí, voy a dejar algo corriendo Muchas gracias por tu tiempo Te pasaste Chao Nos vemos Mira, les quiero presentar a Carmen Carmen Está trabajando aquí en Leiden Muéstranos tu oficina Mi oficina Está muy desordenada Oficina Café Obviamente Pizarra Como todas las oficinas Posters de ALMA Ayudamos Hacemos soporte para los astrónomos que observan con ALMA ¿Y por qué? Si ALMA está en Chile Tú estás acá en Holanda Sí, es una buena pregunta ALMA Tiene participación de muchos países Tenemos el grupo en Holanda Que ayuda a los astrónomos de la región A observar con ALMA Estas son las cosas que me gustan Estoy aquí en una conferencia Para poder grabar un episodio del podcast con Guillem Que es el investigador principal del equipo Que descubrió el planeta en Próxima Centauri Y con una tarde tan espectacular Tenía que salir A tomar fotos Miren este color La hora mágica Hola Buenos días Vuelvo aquí a ESA Voy a hacer algunas entrevistas para el podcast Conversaciones Tengo al menos dos agendas acá Ahí si no viste el video anterior La ESA es la Agencia Espacial Europea Hacen los satélites La gente que va a la Espación Espacial Internacional de Europa Hola Bienvenidos de nuevo a ESA Tenía que venir nuevamente Para mostrarle algo que no alcancé a mostrar la última vez Que es una sala muy bonita Telescopio infrarrojo Que va a ser lanzado probablemente en 2018 Están dos instrumentos de la ESA Oh sí, esto no lo grabé el otro día Esto estuvo en el Jado El panel del Jado Miren el panel del Jado Estuvo en el espacio 8 años 8 años en el espacio Estoy tocando al Jado Bueno, tiene un... No se puede tocar, pero... Y este es un lugar que se utiliza mucho Para las conferencias de prensa Roooo Me siento en el espacio Todo lo que quiero es comprarme una polera Aquí en la ESA Y la tienda está cerrada No hay nadie atendiendo Y yo quiero una polera Tú ahora estás con mucho trabajo Porque esta es la misión Gaia Que es una misión muy interesante Y a finales de este mes Rosetta se posiciona lentamente A uno le gusta llamarle choque Control the impact Adelante Y después en octubre También Exo Mars Que lleva a Marte Sí, que son muchas misiones Y ella tiene que ver comunicaciones Es un equipo Pero es un equipo pequeño Y ella escribe todas esas cosas Tiene mucho trabajo Y yo la estoy molestando Ahora vamos al casino Vamos a almorzar aquí Es muy buena la comida acá Es muy buena la comida acá Es muy buena la comida en este casino Y no es cara Para los que trabajan aquí Los que vienen de afuera Si es cara Muchas gracias Se me había quedado Muy importante Muy importante Good luck with Rosetta Muchas gracias Hasta luego Y esa ha sido mi visita hoy día A STEC Porque ya grabé entrevistas No te quiero mostrar Porque es una sorpresa Y tengo que irme Porque tengo que grabar Más conversaciones Para el podcast Hoy día ha sido Es un día de grabaciones Para el podcast Hay oficinas muy fomes Fome aburrido en Chile, ¿no? Y oficinas entretenidas Esta Donde estoy ahora Es una de las oficinas entretenidas Miren todo lo que tiene Y obviamente hay momentos en que la gente no habla español Y le pregunto en inglés Entonces Eso tiene subtítulos Pero no van a estar Va un momento que yo suba este video Porque me demoran a hacer los subtítulos Así que revisa Un par de días después de que suba este video Porque lo voy a subir Y después voy a poner los subtítulos ¿Qué es este oficio? Se llama El Grupo Astronomía y Sociedad Y estamos desarrollando muchos proyectos Para apoyar el uso de las ciencias de espacio En educación ¡Muy cool! Sí, es muy cool Autógrafos de astronautas En un telescopio Estamos en la biblioteca Acaba de grabar un podcast ¿Qué piensas de este podcast? Fue divertido Muchos de temas Los cubrimos muy bien Y muy rápido Ahora vamos a conocer el laboratorio Donde ella trabaja Vamos a apagar la luz Aquí es donde hacen astroquímica Tienen distintos setups Haciendo cosas diferentes Este setup Tiene moléculas que pensamos Que ya deberían estar en el espacio Este pequeño Es el diodo Y así Así que muchas de las cosas Que trabajamos en aquí Son moléculas Que no son fáciles Producidas Y este es el pequeño Y este es el pequeño Me parece como un Stormtrooper Así que estas son Gocles de seguridad Infrared Lentes para cuidarse del infrarrojo Cuando uno utiliza Láser infrarrojo Parece un superhéroe Parece un superhéroe Y todo se volvió Suena como un aeroporto Tarmac Muchas gracias Muchas gracias De nada Adiós Haciendo ciencia Eso es hacer ciencia Tantas estrellas que se van a formar Sí Distribución de masas de estrellas La teoría dice que debería dar En esa línea Y te dio cualquier cosa Y no da en esa línea La teoría está mala Teoría Versus realidad Es momento de descubrir algo Es momento de descubrir algo Está pensando que es lo que hay En los datos Que tiene ahí Sí Sigo aquí en la Universidad del Aiden Hoy día he estado todo el día grabando Podcasts Y todos en inglés De verdad ha sido impresionante Poder conversar de astronomía Y entender todo lo que están haciendo Mucha astronomía Que me encanta Aquí está todo lo que... ¿Y tu agua? Mi agua Mi agua Mi agua Mi agua